En la primera sesión, seguramente ya, además de la constitución de las comisiones, habrá temas que quedaron del año pasado, hay algunos que tienen... Vamos a tratar de ponernos de acuerdo los presidentes del bloque y la presidencia para tener un temario que habilite a tener una sesión relativamente normal en términos de tiempo y de producción. Seguramente la tarea real y concreta de esta legislatura se va a evidenciar a partir del día 11, donde ya, habiendo funcionado las comisiones, comiencen a aparecer los primeros dictamentos. Pero siempre existe la posibilidad de tratar temas sobre tabla en la medida que se encuentren los consensos. Y esto creo que el día 4 podemos llegar a verlo en función de los proyectos que presenta el Poder Ejecutivo. En realidad es de estilo que el oficialismo mantenga la presidencia de la Comisión de Hacienda y Presupuestos. Y en función de la importancia que la misma tiene, precisamente porque se trata del presupuesto de gastos y recursos de la provincia, siempre hay una consulta en ese sentido con el Ministerio de Economía y con el propio Poder Ejecutivo.